La actividad farmacéutica en Quintana Roo ha registrado una recuperación y hasta un ligero crecimiento luego del confinamiento ocurrido por el COVID-19, debido principalmente a la eliminación de la emergencia sanitaria y a la recuperación económica, sostuvo Manuel Zulu Pérez, gerente de operaciones de una conocida farmacia. Definitivamente estamos haciendo un ciclo con la pandemia, hay una recuperación económica en el estado de Quintana Roo, hay una reactivación del turismo, tanto local como nacional. Hasta ahorita las cifras que tenemos es que ha habido un récord en el número de turistas que está llegando al estado y bueno, creo que la recuperación económica es para todas las partes de la sociedad económica en el estado. Zulu Pérez explicó que el mercado consume ciertos medicamentos dependiendo la temporada del año, pero comentó que después de la pandemia otros medicamentos han recuperado sus ventas. Mira, en realidad el mercado consume mucho por temporalidad, por ejemplo, si hablamos de temporada invernal, pues la gente se va a tener sobre la gripa y todo, y va a consumir medicamentos que tengan que ver con el catarro, con las gripas. Ahorita en la temporada de calor, pues muchas personas se enferman del estómago, rehidratantes por el calor mismo que hay en la ciudad. Entonces yo te diría que eso va mucho en función de la temporalidad. Respecto a la apertura de más farmacias, manifestó que esto siempre va en función del crecimiento demográfico. Ante ello, Quintana Roo ha sido uno de los destinos más importantes desde hace algunos años, puesto que su desarrollo se mantiene y de ahí deben abrir más establecimientos. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.